Hola amigos, hoy vamos a cocinar un rico arroz negro con chipirones, perfecto para cuando tienes invitados un fin de semana. Necesitamos ajo, tomates, cebolla, sal, tinta de calamar, alioli, fumet de pescado, chipirones, aceite y arroz redondo. Para hacer el fumet de pescado ponemos en una olla una cabeza de rape. Cebolla, apio, perejil, unos granos de pimienta negra y agua. Lo coceremos durante 20 minutos. Una vez acabada la cocción le añadimos la tinta de calamar. La tinta se le ha pedido al pescadero, pero si no la encuentras también la puedes comprar en sobres en cualquier tienda de alimentación. Para el sofrito picamos una cebolla muy fina, prensamos el ajo y cortamos el tomate en trocitos pequeños. Los chipirones, ya limpios, los cortamos en cuadraditos. Ponemos la paellera en el fuego con un chorreón de aceite, echamos la cebolla y el ajo y lo rehogamos hasta que esté dorado. A continuación ponemos los chipirones sin dejar de remover y después añadimos el tomate. Tras un par de minutos es el momento de poner el arroz. Calcula 100 gramos o un vasito por persona. Lo echamos junto a los demás ingredientes y lo rehogamos unos 2 minutos. Ahora ponemos el fumet, dos partes y media por cada una de arroz, pero mantenga el resto del caldo caliente por si nos pide más líquido. Rectificamos de sal y lo dejamos cocer durante 18 minutos hasta que absorba el caldo. Brillante sabroz es el único grano redondo que absorbe todo el sabor y siempre queda en su punto. Así que no tengáis miedo porque aunque lo dejéis más tiempo, siempre os quedará perfecto. Por último, lo apartamos del fuego y lo dejamos reposar durante 5 minutos. Para darle el toque perfecto mientras está reposando haremos una variante de alioli más sencilla. Ponemos dos dientes de ajo, sal, un huevo y batimos al mismo tiempo que empezamos a echar aceite de girasol muy poco a poco sin dejar de batir con suavidad. Al final añadiremos un toque de vinagre. Cuando adquiera la textura adecuada estará listo. Y aquí tenemos un rico arroz negro con chipirones con el que seguro te felicitan.